Pues vamos con el unboxing. Paso 1. Abrir el paquete. Paquete abierto. Paso 2. Sacar lo que hay dentro. Esto, como os he dicho, no es lo que es el tamaño y el tamaño. Y esto es lo que contiene el paquete. Un escudo para entrenar. Que buena falta me hacía. Ahora, hoy no puedo probarlo porque estoy solo. A ver si mañana viene mi hermano, o pasado mañana viene mi hermano. Y lo probamos. Bueno, ya lo he sacado de la bolsita. Este es el pedazo de escudo. Pensaba que era más pequeño. Me engañó por las fotos. Pero esto es enorme. No entiendo mucho de escudos. Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Con los agujeritos. Esto es lo que vemos. Un pedazo de escudo que pensaba que era más pequeño. Pero esto es enorme. Un pedazo de escudo que no lo he comprado en MUTO España. Lo he comprado en MUTO España. Lo tienen dos colores. En azul y en rojo. Así que si lo queréis. Ya lo sabéis. Podéis contactar con MUTO España. Yo he dicho informarán de los precios. Y de lo que haga falta. A ver si lo puedo probar con mi hermano. Y hago algún vídeo. Por curiosidad. Bueno ya haré algún vídeo con mi hermano si puedo. Y lo probaré. Bueno espero que os haya gustado. Esto era lo que contenía la super caja. Ya veis que no era gran cosa. O sea no era gran cosa. Me refiero a que. Era mucha caja para algo más pequeño. Un saludo a todos.